Yandesa, Raymond Manco, Chiquito Flores, Tenchu Gas, Hamilton Prado, Waldir Sainz, Christian Cueva y Jefferson Farfán son los futbolistas que fueron caceritos de los Ampais de Magali Medina y permitieron que su programa de espectáculos se convirtiera en uno de los más sintonizados en los últimos tiempos. Aunque la lista de peloteros que fueron descubiertos sin fragante por sus cámaras de televisión es muy larga, los mencionados fueron los que hicieron muchos méritos para transformarse en verdaderos personajes de la farándula. Ellos aparecieron constantemente en la pantalla chica y llenaron titulares no precisamente por sus éxitos deportivos, sino por sus hazañas fuera de las canchas. En la mayoría de casos fueron pescados en interminables madrugadas en discotecas, salsódromos o fiestas. Otros cayeron en circunstancias poco agradables al ser captados con mujeres que no eran precisamente sus esposas o parejas. El descubrimiento de este nicho llevó a la popularidad a la hurraca, quien, a costa de estos famosos jugadores, logró una espectacular sintonía comparable con los propios partidos de fútbol. Si se hiciera un ranking, sin dudas Chiquito, Manco y Desa estarían en el podio. Los tres fueron ampallados bebiendo licor o divirtiéndose con chicas a altas horas de la noche en más de una oportunidad. El poco profesionalismo de los tres sin duda les terminó pasando factura. Tenían un futuro increíble por delante y no lo supieron aprovechar. Por tal razón, jamás llegaron a brillar con la selección como muchos especialistas pronosticaban. El Puma Carranza, Aldolchese, Nolberto Solano, Roberto Palacios, Pedro Gallese y Carlos Zambrano también cayeron en las redes de la hurraca. Sin embargo, uno de los episodios más recordados fue el famoso informe del 2008 sobre una supuesta escapada de Paulo Guerrero de la concentración de la blanquirroja. La periodista afirmó que el delantero estuvo hasta horas de la madrugada con la modelo Fiorella Chirichigno cuando debía estar descansando en el hotel de concentración. Esa noticia incluso salió en una revista con fotos exclusivas, pero el delantero la demandó y ganó el juicio por difamación, lo que llevó a Medina a pasar varias semanas en prisión por mentir en su información. Ello no impidió que la hurraca continúe persiguiendo a los peloteros para alimentar su programa que no dejó de tener sintonía. En la misma línea que el depredador, fue La Foquita quien también entabló un juicio contra la periodista por violar su intimidad. Sin su consentimiento, sacó un reportaje con imágenes de una fiesta que organizó el delantero de Alianza Lima en el piso 17 de un edificio en Miraflores. Mediante un dron, captó las tomas que fueron emitidas durante su programa. Además, la hurraca también se ganó otra denuncia por difamación, pues lo calificó de cornudo y santo cachón. Más allá de esos infelices episodios, Magaly puede agradecerle a los futbolistas por ser los caseritos que le permiten seguir prolongando la vida de su famoso programa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que existan programas que se dediquen a los Ampais para ganar popularidad a costa de otras personas famosas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.